No te escuche en este silencio En mi alma gime en la oscuridad Escúchame Señor, te ruego Ya no puedo seguir así Mi alma grita en este silencio Y hoy sigo esperando tu respuesta Escucha la voz de mi clamor Escúchame Señor Respóndeme mi libertador Libérame Señor Dame más de tu amor Dilemán No te escucho en este silencio, en mi alma gime en la oscuridad Escúchame Señor, te ruego, y ya no puedo seguir así Mi alma grita en este silencio, y hoy sigo esperando tu respuesta Escucha la voz de mi clamor, solo dilo y libre que daré Señor Escúchame Señor, respóndeme mi libertad Libérame Señor, dame paz de tu amor Escúchame Señor, respóndeme mi libertad Renuévame Señor, y dame paz de tu amor Hoy te entrego esta vida Oh Dios, hoy te doy mi corazón Solo dilo y seré tuyo Solo a ti yo serviré Hoy te entrego esta vida Hoy te entrego esta vida Hoy te doy mi corazón Solo a ti, solo a ti, solo a ti yo serviré Por siempre, por siempre Escúchame Señor Escúchame Señor Respóndeme mi libertad Libérame Señor, y dame paz de tu amor Escúchame Señor, y dame paz de tu amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!